Quiere escenificar Yolanda, es que tiene que hacer algo para unir lo que pienso yo que no se puede unir. Se lleva pegando a la izquierda toda la vida, entre ellos se han matado incluso. La derecha tampoco se queda atrás. No, pero es que la izquierda se ha matado entre ellos. André Unín lo mataron también la izquierda, en Barcelona también se mataron, los anarquistas se mataron también con los socialistas, los socialistas con los comunistas, y los comunistas pues ya han matado a todos. O sea, los comunistas han logrado matar a los de un lado, a los del otro, a los suyos y a los que pasaban por ellos. Reconóceme que hablar de batallas internas en Madrid con la que está cayendo en el PP y de que la izquierda se mata es de broma. Quiero decir, es que estamos viendo cómo hay uso. La diferencia es que hay vida inteligente en la derecha y en la izquierda no hay. Yo tengo 36 años. Porque la vida inteligente está en Ayuso y la vida inteligente yo creo que está en Casado y en la vida inteligente yo creo que puede estar en Abascal en poder llegar a un acuerdo a máximos. Y si se han equivocado, pedir perdón, que es lo que tienen que hacer, pedir perdón y rectificar y ganar ya a la izquierda. Yo lo que asumo de principio es que no hay vida inteligente en la izquierda. Porque es que llevamos muchos años, siglos, décadas y hemos pasado de siglo y la izquierda sigue siendo una izquierda, para mí, pues desde 1800 y pico. Inteligente a lo mejor, pero muchos listillos sí hay. Bueno, claro, para la hora de colocarse en los puestos, desde luego, porque no hay más que ver. Hombre, yo siempre lo digo de Irene Montero, que entiendo cómo ha llegado a ser ministra, lo que no entiendo cómo ha llegado a ser cajera. Pero bueno, el problema no es ese. El problema es que lo que escenifica Colau, Oltra y Yolanda Díaz es cero del cero del cero. Porque, ¿qué es Colau? Colau es un desastre para Barcelona. Colau no ha hecho nada, es una ciudad que está perdida. ¿Qué es Mónica Oltra? Pues todo el mundo sabemos lo que es Mónica Oltra, lo que ha hecho su marido, lo que ha intentado, y qué es Yolanda Díaz. Pero es que por el otro lado está Yone Belarra, Irene Montero y el niño Proveta y Arrejón.